Dentro del plazo estipulado y después de haber obtenido el apoyo del ministro del ambiente, Tarcicio Granizo, el expediente para solicitar la declaratoria del territorio del noroccidente de Pichincha como reserva de biosfera ante la UNESCO, se envió ayer a París, al programa del hombre y la biosfera. Esto se da después de un proceso de varios meses de preparación, en donde, con el auspicio del gobierno provincial de Pichincha, intervino la mancomunidad del Chocó Andino, que asocia a seis gobiernos descentralizados parroquiales, Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, técnicos y científicos y pobladores locales con el apoyo de diversas instituciones que, como Condensan, impulsan el desarrollo sostenible en la zona. Para darnos los detalles, nos acompaña vía telefónica Inti y Arcos, del gobierno autónomo de Nanegalito. Bienvenido. Sí, buenos días. Inti, qué gusto poder compartir nuevamente con usted y ya tenemos datos de que ustedes enviaron toda la información para lograr que haya esta declaratoria de la reserva de biosfera del Chocó Andino de Pichincha ante la UNESCO. Así es, sí, muy contentos, muy agradecidos también por todo el proceso que se ha llevado acá desde las comunidades para ir construyendo este sueño, ¿no?, de un territorio sostenible, de conservación para todos los quiteños y quiteñas y todos los pichinchanos y pichinchanas de acá, del territorio. Coméntenos, ¿qué es una reserva de biosfera? Bueno, una reserva de biosfera es un territorio, un paisaje que asume una categoría frente a la UNESCO en el programa del hombre y la biosfera. Sus comunidades, sus gobiernos, sus vecinos, sus vecinas, se ponen de acuerdo para ir trabajando en la búsqueda del equilibrio entre la naturaleza y la producción, ¿no? Es un territorio que además está enfocado en temas de investigación, en temas de experimentación para ir caminando hacia eso, hacia declararle la paz a la naturaleza, como decimos por acá. ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes el recopilar toda la información que les estaban solicitando en la UNESCO? Bueno, a ver, en nuestro caso, el expediente se armó bastante rápido por los tiempos que teníamos, pero comentarles que el noroccidente de Pichincha, las seis parroquias, más Yoa, más San José de Minas, más Mindo, más San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado tienen una larga historia en la que ya mucha información está disponible, ¿no? Bueno, pues recordarles que los seis gobiernos parroquiales forman el primer bosque modelo declarado a nivel iberoamericano. También tenemos ordenanzas, tenemos ya mucha información y mucha investigación que se viene haciendo en este rico territorio, ¿no? Un territorio megadiverso, como es acá en el occidente de Pichincha. Entonces, el expediente se armó bastante rápido porque había ya la información. El tema fue la red institucional, de sentarnos todas las organizaciones sociales, las organizaciones que hacen investigación, la academia, los gobiernos seccionales y ponernos de acuerdo sobre los límites territoriales de la reserva de biosfera. ¿Qué gana en este caso Pichincha y el país al conseguir que se dé esta declaratoria? A ver, ganamos muchas cosas, ¿no? Decirles que en nuestro territorio, en nuestro territorio está el 15% del total de la flora de todo el Ecuador se concentra aquí en el Chocuandino. El territorio que estamos por declarar es del 30.31% del territorio total de la provincia de Pichincha. Son 286.805 hectáreas que se van a declarar como reserva de biosfera para los que conocen Mindo, Nanegalito, Nanegal, Tulipe, todas estas comunidades, 76 comunidades, seis cabeceras parroquiales, albergan una gran diversidad de especies, ¿no? Como el oso andino, sabemos que hay 64 osos andinos conviviendo con nosotros acá. Tenemos nutrias, tenemos una gran diversidad de flora también. Esto es un patrimonio y un legado para las generaciones que estamos actualmente de alguna manera buscando ese equilibrio para las que vendrán. Aquí está el agua para Quito, el agua para todos los pichinchanos, la biodiversidad para todos los pichinchanos y pichinchanas, los quiteños y los quiteñas, como ya lo mencioné, es una responsabilidad de todos cuidar esto. Pero también hay un patrimonio cultural que nos dejó el pueblo yungo que habitó aquí, ¿no? Aquí tenemos pirámides, tenemos los sitios ceremoniales, los culuncos, con una larga historia que apenas se está desvelando, ¿no? Y se está descubriendo de lo que, de esta civilización grande que hubo aquí en este territorio. Entonces también hay un patrimonio arqueológico, hay un patrimonio cultural, acá producimos, ustedes saben, muchos productos de la zona tropical, tenemos el mejor cacao del mundo, tenemos un excelente café de altura, ¿no? El territorio va desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta la cumbre del volcán Pichincha. Entonces, esta región del Chocuandino, pues es un legado que queremos dejar a las futuras generaciones. Todos los temas de cambio climático que actualmente se están dando en estos bosques, este el futuro de ir compensando las huesas de carbono, de ir mejorando la resiliencia de ciudades como Quito, como San Miguel de los Bancos, ante los eventos que se puedan dar y se están dando ya con el tema del cambio climático. Entonces es súper estratégico la conservación de estos bosques por acá. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Inti? Bueno, uno de los, como les mencionaba, el paso más difícil, uno de los pasos más difíciles fue conseguir el aval desde el Ministerio de Ambiente porque acá tenemos también temas de concesiones mineras a cielo abierto y a gran escala. No son concesiones que están tratando, son solamente concesiones, eso quiere decir que son cuadrados o polígonos en un mapa. Estas concesiones evitaban que nosotros logremos la firma del Ministro de Ambiente. La firma se logró una vez que las concesiones fueron bajadas del sistema del Ministerio de Minas. Cuando logramos esto, lo más difícil, bueno, fue que el Ministro pues acepte nuestra propuesta y obviamente ya después con el respaldo del Ministro esto se fue a París. Estamos ahorita en una etapa en que desde el programa del hombre y la biosfera van a empezar a evaluar esta plataforma de gobernanza en el territorio. Entonces vamos a tener una especie como de semáforos, viene un trabajo fuerte de socialización con todos los vecinos y vecinas de acá del territorio para ver cómo vamos a hacer el programa, el plan de gestión de nuestro territorio, de este gran territorio que les menciono. Y aproximadamente en septiembre ya nos darían la última, la aceptación de la reserva de biosfera. Es un proceso, ¿no? ¿En qué mes les darían ya los resultados? ¿En septiembre deberíamos tener los resultados? Es decir, el próximo año, 2018. Sí, el próximo año. Eso es lo que se demora el programa en evaluar el territorio propuesto como biosfera. Pero durante estos meses, los próximos meses que vienen, ustedes recibirán la visita de representantes de la UNESCO. Sí, nosotros estamos en constante comunicación con el representante de UNESCO acá en Ecuador. Entonces va a ser un proceso. En realidad ellos nos van a ir pidiendo más información, pero además, más que lo que nos pida la UNESCO es un trabajo interno acá, con las organizaciones, las plataformas, con los movimientos sociales de acá, y socializando e ir armando una estrategia. ¿Inti, cuál sería entonces el llamado a la comunidad para que puedan participar y se pueda hacer efectivo esta declaratoria de reserva de biosfera del Choco Andino? Bueno, como yo sé que ustedes son muy escuchados en el distrito metropolitano, especialmente en Quito, pedirles así de todo corazón a todos los quiteños y quiteñas que este proyecto no es solamente de las comunidades de acá. La reserva de biosfera hay que verlo como un patrimonio para todos los quiteños y quiteñas del distrito, para todos los pichinchanos, y que nos apoyen, que nos ayuden. Hay una encuesta que está rodando en las redes sociales para apoyar la reserva de biosfera, presionarle al prefecto, al ministro, al alcalde, que nos ayuden a concebir este territorio sostenible. Nosotros haremos lo propio acá en territorio, en campo, en las comunidades dispersas, hay comunidades lejanas en las que no hay internet, no hay teléfono, entonces allá nosotros llegamos y conversamos con las comunidades directamente y les explicamos de qué se trata una reserva de biosfera, cuáles van a ser los beneficios, cómo es este tema del desarrollo sostenible o lo que estamos buscando en términos de sostenibilidad. Eso, pedirles que se involucren todos y todas, esta es una reserva para todos las generaciones futuras y, pues, aquí está el agua de todos los quiteños y quiteñas. Bueno, Inti, queremos agradecer su participación y solamente recordamos a la ciudadanía en general, a las autoridades que apoyen estos proyectos que ya el día de ayer presentaron los documentos, luego del acuerdo con el Ministerio del Ambiente y algunas autoridades. Esa solicitud dirigida a la UNESCO para conseguir la declaratoria de la reserva de biosfera del Chocó Andino de Pichincho. Si ustedes han escuchado a Inti, que ellos trabajarán internamente en la comunidad para poder acercarles hacia este pedido. Existen 669 reservas en 120 países, de las cuales 6 están en Ecuador, Galápagos, Yasuní, Sumaco, Bodocarpus, El Cóndor, Macizo de Cajas y Bosques de la Paz. Y, bueno, pues, ahora nos queda, pues, apoyar y, de hecho, les deseamos mucho éxito, Inti, para que puedan conseguir esta declaratoria que significa una... para el territorio ser parte de una red de sitios de excelencia que promueve la integración, armonía de la población y la naturaleza. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y quedan invitados también a visitar nuestro territorio que es ly.org. Gracias por ver el video. ¡Gracias!